Hola que tal chicos, yo soy Susan Prieto y este es mi segundo tutorial de toda la vida me lo estuvieron pidiendo muchísimo así que aquí está, espero que les guste y les voy a enseñar como hacer este look así que voy a pasar a sacarme todo el maquillaje para enseñarles desde cero lo primero que voy a hacer es aplicarme esta crema hidratante de Bioderma es el Hidravio Perfector SPF 30 las cremas de Bioderma, los hidratantes son buenísimos así que si tú tienes la piel súper seca como la mía te lo súper recomiendo después de estar súper hidratada lo que voy a hacer es ponerme este corrector de MAC y básicamente lo utilizo solamente en el área de donde siempre están las pesadas ojeras y si se dieron cuenta el corrector es un poco más anaranjado comparado a mi piel y lo que va a hacer este color naranja es igualar el color de mi piel con el color oscuro que tenían mis ojeras y así cuando me aplique la base ya no se va a notar ninguna diferencia ahora con esta Beauty Blender vamos a esparcir todo el producto un dato importante que yo aprendí hace poco es que la Beauty Blender tiene que estar húmeda y ahora sí pasamos a la base mi base favorita del momento es Naked Skin de Urban Decay terminando con la base continúo con el corrector también es de Urban Decay es Naked Skin de Urban Decay Weightless Complete Coverage Concealer es este de aquí el corrector es de San Alberto y el corrector es el corrector que es el corrector y el corrector es la base e la base sujuden es el corrector y el corrector es el corrector Lo que sigue es el contorno La brocha que yo utilizo para el contouring es esta de acá que es gordita aquí y en la puntita como que se hace más finita Y ahora con una brocha igual pero más chiquita vamos a hacer el contorno de la nariz Ahora voy a seguir con las cejas Yo suelo utilizar esta brocha de acá que es angular y miren es planita en la parte de arriba Lo que yo utilizo para pintarme las cejas es, puede ser sombras marrones, me encanta algo así que es como en polvo y uso este marrón de aquí ¡Gracias por ver el video! Y ahora voy a utilizar esta brocha con un poco de corrector para justamente corregir cualquier error que haya tenido al hacer las cejas Ahora vamos a hacer el delineado En realidad este delineador de Clinique es nuevo así que vamos a probarlo Voy a estrenarlo con ustedes ¿Qué es esto? Así que tenemos un recorrido Y ahora vamos a hacer Y están ah conjuntos Y ya estamos campos En realidad un recorrido Y ya temoe Y ya tenemosnos y los recorrido Y ya tenemos que dolor Y hasta wingPN Puto Y ya tenemos que seguir Yo intento V recibir Ahora lo que yo hago Para que se vea más negrita la parte Abajo del delineado Es, me pongo este Lápiz de Urban Decay 24x7 Glide On Eye Pencil Es un lápiz Waterproof, me encanta porque Es como, es un negro súper Intenso Otra cosa que voy a estrenar con ustedes Es Este rubor De Clinique Y miren lo bonito que es Es hermoso Ahora la parte favorita De todas, no sé por qué Las pestañas Ahora mismo no tengo La cajita Pero son Red Cherry Lashes Y mientras las pestañas Se secan Vamos a la otra parte favorita De ustedes Los labiales Hoy voy a usar Mi favorito Es Mars De Colored Rain Es como Está al medio Del nude Y el rosado No es Completamente Ninguno de los dos Está al medio Así que me encanta Ver Ver No es No es No es No es No es No es Aún no terminamos Pero antes que se seque el pegamento de pestañas Me las voy a poner Me las voy a poner Y para terminar el iluminador Y ya está Espero que les haya gustado este tutorial La marca de los lentes de contacto que estoy utilizando Se llama Decio Estos lentes de contacto están fabricados Especialmente para personas que tienen Los ojos oscuros Como negros y marrones Son hechos en Italia Y bueno los pueden encontrar en la página web De Decio, se las voy a dejar en la cajita De información aquí abajo Si están en Youtube o aquí arriba Si están en Facebook Y quería decirles que no se olviden Que los labiales Color Drain Así como el que estoy utilizando hoy día Que es Mars y es mi favorito Lo pueden encontrar En Susan Prieto The Store Es una tienda online Mía La pueden encontrar En Facebook y en Instagram Y ahí pueden encontrar varios de los productos Que estoy utilizando hoy Así como la paleta de contorno Y los labiales Y si tienen alguna pregunta O si quieren que haga algún video En especial Para que sea el próximo Me pueden dejar todo en los comentarios Que voy a estar leyendo todos Así que nada Les mando un besote Y espero que les haya gustado Bye Bye